Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la presentación de este nuevo curso, el curso 2023-2024. Hace un momento he estado hablando en el conservatorio y me he equivocado, he dicho en noventa y tanto. Deciros que estamos un año más ilusionados con que sea un curso estupendo. Me acompaña mi nueva compañera, vuestra nueva maestra, aunque no os dará clase a los que estáis aquí ahora, porque esta presentación es de los grupos de Patrimonio Cultural Andaluz, que son los que yo le doy clase. Ella se llama Asada Arias y, como sabéis, es de nuestro pueblo, es de Nerva. Así que le damos la bienvenida y que tenga una estancia en nuestro centro muy buena para ella y para todos sus alumnados. Y que sí es su deseo que se quede aquí muchos años. Como sabéis, pues yo empiezo hoy la última etapa de mi camino en la educación. Así que también espero que el curso sea lo mejor posible y que podamos cerrar esta aventura que empezó en el año 91 de la mejor manera posible, que lo pasemos muy bien, que aprendamos algunas cosillas. Yo intentaré aprender un poco más de lo que ya me habéis enseñado durante todos estos años. Y vosotras, pues, intentad hacer las cosas de la mejor manera para seguir adelante un curso más, tan bien como lo habéis hecho la mayoría todos estos años anteriores. Veo que faltan algunas porque me han dicho que hay alguna excursión por ahí. Y aquí la gente es muy aficionada a las excursiones. Deciros que el lunes empezaremos las clases, que nosotros tendremos los dos grupos de siempre, uno a las cuatro, de cuatro a cinco y media, y el segundo, pues, de cinco y media a siete. La presentación durante la tarde será escalonada. Cada media hora haremos la presentación de una modalidad dentro de los diferentes grupos que tenemos este curso en las éperas de la Frigolet. Son nueve grupos. Daremos dos grupos de Patrimonio Cultural Andaluz, tres de TIC, o ordenadores, como les decís vosotras. Un grupo de secundaria, otro de segundo de bachillerato, y dos de inglés, de diferentes niveles. Creo que no se me ha olvidado ninguno. Poco más que añadir. Intentaremos hacer las cosas como siempre, que parece ser que la gente está contenta como trabajamos, como vivimos esta experiencia educativa en nuestro centro, y no me voy a extender mucho más. Espero que esté esta última etapa de mi camino, me acompañéis, también como lo habéis hecho todos estos años anteriores, y lleguemos juntos a la meta, es mi mejor deseo. No, no me voy a poner aquí a pasar lista ahora, ya el lunes haremos estas cosas en clase, y nada más, sí le voy a ceder la palabra a Sara, que aunque no es vuestra profesora, pues para que os diga unas cositas, que se la ha preparado. Está un poco nerviosa, la tenéis que ayudar, no solo a sus alumnas, sino vosotras que sois más veteranas en el centro y sabéis cómo funcionamos, para que hagan su trabajo lo mejor posible, estoy seguro que así va a ser, y estéis muy contentas ante nosotros. Bueno, pues yo nada, decir que estoy muy contenta, se puede decir que es la primera vez que trabajo en un centro de adultos, siempre he trabajado con niños, y la verdad que creo que va a ser una experiencia que me va a encantar. Y bueno, pues yo soy de aquí de Nerva, y la verdad que estoy encantada de estar aquí con ustedes. Nunca me había acercado al colegio, y la verdad que es de admirar la gran cantidad de alumnos que tiene el colegio, las ganas que le ponéis, y bueno, esperemos que tengamos un buen curso. Muy bien, muchas gracias. Deciros también, antes de que terminemos la presentación de vuestro grupo, que ahora mismo tenemos en el centro 127 matrículas, que tenemos además de nosotros dos como maestros, tenemos dos compañeros más, compartidos con otras localidades. Una de ellas es Vicky, que su familia es de Nerva, está adscrita a la sección de Río Tinto, y dará clases del ámbito de comunicación a secundaria y a bachillerato, y a uno de los grupos de inglés en la tarde de los lunes. Y las tardes de los miércoles y el jueves, tendremos a Juan, compañero que viene de un pueblo de Málaga, y que está adscrito al centro de Berrocal, y compartirá con nosotros esas dos tardes, y dará las asignaturas de comunicación del segundo de bachillerato, y también el segundo grupo de inglés. Así que tenemos, somos cuatro compañeros en plantilla, que ya los iré conociendo, y seguramente también se van a encontrar estupendamente entre nosotros. Nada más, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Y cuándo? ¿Cómo? ¿Bien? ¿Qué? ¿Cuándo viene? Los lunes. Los lunes. Igual, miércoles y cuándo. Está bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Que no sea muy difícil, por favor. Bueno, tú no estás plagado, yo tengo muchas ganas de empezar ya, ¿cuándo? Nosotros también de que tú te incorpores, de nuevo. ¿Vale? ¿Alguna cosita más? Pues el lunes, ya sabéis, cada una a su horario, se acabaron las siestas. Las novelas. Las novelas. Y las novelas. Y a estudiar, que el tiempo se está encima. Muchas gracias, ¿eh? Venga. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.